La audiencia que nos sintoniza a esta hora de la noche, nosotros continuamos dándole seguimiento a estas tormentas que se han registrado en el norte del país, exactamente nosotros en la colonia 23 de abril acá dentro del sector Nuevos Horizontes, una zona altamente inundable y que es importante poderle compartir esta información a toda la población hondureña. Bueno, cabe mencionar que en Puerto Cortés las lluvias después de las horas de la tarde no han parado, no han cesado, a pesar de que esta tormenta tropical ha ido perdiendo su fuerza, ya está dentro del territorio nacional y nosotros pues vamos a hacer un pequeño recorrido para poderle mostrar a la población hondureña cómo está el sector de la colonia 23 de abril, acá está inundado, mire estos sectores están completamente inundados. Amiga, ¿cómo está? Buenas noches, vamos a intentar aquí abordar, ¿cuál es su nombre? María Dixia Caballero, Carranza. Doña María, y bueno, ustedes aquí están completamente inundados, pero gracias a Dios a su casa todavía no ha entrado. No haya entrado, pero sí, sí se llena bastante acá, todo lo que es la 23 de abril está lleno por las partes del campo, de Cepudo, toda esa gente se llena más primero que nosotros. ¿Qué ha pasado, doña María, que ustedes no han salido a algún albergue? ¿Por qué? Porque estamos esperando a ver, porque tenemos nuestros animalitos y usted sabe que cuesta dejar sus animales y dejar su casita a uno, pero estamos esperando, confiando en Dios que todo se ponga bien. ¿Para la anterior tormenta evacuaron ustedes? Sí, evacuamos, pero de una hermana de nosotros. ¿Se llenó aquí de agua? Se llenó de agua, bastante, sí, hasta adentro de mi casa se me llenó. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido con su permiso para poder mostrarle a la audiencia hondureña. Mire, bueno, y ustedes están en labores de limpieza. Sí. Así es. ¿Estaba completamente enlodado cuando ustedes vinieron? Sí, así es, así es, completamente, sí. ¿Se perdieron algunos, vemos que hay algunos muebles, se perdieron algunos muebles? Sí, porque como se dejaron allí, entonces se perdieron varias cuestiones acá. ¿Alguien les ha apoyado? Pues no, nadie los ha venido a apoyar a nosotros. ¿Por parte de Copeco, por parte de la municipalidad, alguna institución? En ninguna parte, nadie los ha venido a decir, pero ni de llamarlos a nosotros. ¿Cómo están ustedes? Ni de decirlos cómo se encuentran, ni nada. Yo les estuve pidiendo, diciéndoles a la MUNI que los ayudaran, porque nosotros estábamos en una gran llena aquí y ellos, de parte de ellos, no los escucharon. No hubo ningún apoyo. Bueno, y nosotros hacemos un pequeño recorrido dentro de la vivienda de esta señora. Mire, la gran cantidad de basura que ha quedado acá, luego de estas llenas que se registraron hace algunos días, y que gracias a Dios, pero aquí ya por lo menos se puede caminar, doña María. Sí, ya se puede caminar, pero en la parte de atrás sí está lleno. Sí. Bueno, esto es lo que le estamos mostrando. Estamos compartiéndole imágenes con el apoyo de Noris Carranza de cómo ha quedado esta vivienda aquí en el sector de la Colonia 23 de Abril. Y bueno, mire, mire, esto es triste, mire, a todos los vecinos que nos están sintonizando, colchones, se dañaron los colchones. Se dañaron, se han dañado los colchones, correctamente. ¿Cuáles fueron las cosas que se le arruinaron? Bastantes cosas que los arruinaron, estufas, microondas y aparatos electrónicos. Bueno, es triste, ¿verdad?, lo que lamentablemente nuestros vecinos han tenido que vivir a causa de estas inundaciones y que, gracias a Dios, en Puerto Cortés hasta estas horas de la noche no se están reportando en mayores consecuencias. Mire, aquí así empiezan las inundaciones y de repente se llena este sector. Bueno, esto es lo que le podemos compartir desde la Colonia 23 de Abril en el sector de Nuevos Horizontes donde es altamente inundable y esperamos que estas lluvias que se están reportando a causa de esta tormenta tropical no generen mayores consecuencias. Bueno, pero en el caso, ¿ustedes van a salir? ¿Van a salir a buscar dónde estar? ¿Dónde estar, correctamente? Nosotros como familia buscaremos a dónde estar, sí. ¿Una vez que empiece a llenarse acá? Sí, nosotros salimos, nosotros salimos. ¿Me repite su nombre? María Dixia Caballero Carranza. Muchísimas gracias, doña María. Bueno, y con imágenes de Noris Carranza, desde el sector de la Colonia 23 de Abril, nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa.